Este corazón se adoró Por lo que sí era vacío Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando me miras me puedes matar Yo nunca supongo que me iba a pasar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor Es cuando vienes arriba de la razón Si por allá No, 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 no